A veces pienso en las personas, pienso en lo bonito y especial de ir a abrazar a quien te quiere, por nada más que ser quien eres por nada más que estar ahí contigo cuando a ti te duele cuando lloras de alegría o cuando tu felicidad se muere piensa y da las gracias a quien su vida comparte a quien dedica unos minutos a sonrisas dibujarte piensa que esto no es arte, piensa que no es una canción piensa que es un corazón en el que puedas retratarte